y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas gráficas para los que no me conocen un saludo a todos voy a ir directo a la novedad del mapa acá en estos puntos voy a tratar de de que no me quite tanta vida a caminar por aquí ese robot no me esperaba que me quita tanta vida es esto de la teletransportación no mejor teletransportarme es vicon luch vamos a agarrar a este robot vamos a irnos lo que otro es la teletransportación no me importa mucho el mapa se se cayó así que está muerto fíjense cómo uno se puede teletransportar hay unos puntos que son verdes y azules no sé muy bien cuál es el significado de cada punto este se fue acá hay otro punto que es azul y acá hay alguien que está campeando desde hace rato vamos a ver este punto su nacional no me lleva ok me lleva hacia otro punto azul quiere decir que el punto azul este teletransporta a los puntos azules y el verde debe ser auto verde por lo que voy entendiendo acá del mapa vamos a atacar por detrás bajar un poco la vida ya me teletransporté no vino de atrás mío pero aquí está el enemigo el que estaba campeando vamos a ver dónde están los enemigos aquí está bastante llamativo esto me pueden dejar en la caja de comentarios qué tal le parece esto de la teletransportación algo totalmente novedoso creo que el mapa se siente un poco la guiado un poco la guiado a mi parecer se siente no estoy totalmente seguro si es motivado a los puntos de teletransportación pero se siente un poco la guiado aquí este me mató ahí lo pude destruir que hoy quiero seguir probando la teletransportación de los mapas me parece que lo más novedoso acá del mapa que digamos el mapa está bien aquí donde donde está el mapa está bien aquí donde donde estamos nosotros perfecto acá las balizas están de otro color vamos a decir me la puedo probar no sé si es la que me está cogiendo me voy a ir porque el lag no me deja hacerle nada y me destruyó, me terminó destruyendo a punta del lag, es un lag distinto porque siento que el robot se queda despegado y no sé si es por la cuestión de las teletransportaciones, pero bueno, vamos a ver, aquí están los puntos de teletransportaciones, por lo que estoy viendo el mapa analizándolo, aquí está el punto azul, te lleva al punto azul y el punto verde te lleva a este punto verde, la baliza esta de color roja no la tenemos nosotros, pero el enemigo se va, así que si me voy hacia acá, me voy con este y agarro el punto de teletransportación verde, creo que voy a poder agarrar la baliza que está ahí sola, aquí está sola, la puedo agarrar, vamos a ver si estoy en lo correcto ya tenemos esta baliza, esta baliza es primordial porque es una baliza donde están los teletransportadores vamos otra vez a la base, y aquí está mi equipo completo, haciéndole fuente a los enemigos, aquí es donde se está acumulando la acción, por lo que veo, casi que me teletransporto ahí sin darme cuenta, ya esta gente sacó titanes y yo todavía no tengo ni la mitad de titán, porque no ha hecho nada de daño, vamos a irnos aunque sea por las balizas, esta baliza ya está conquistada gente, por lo que veo, por lo que toca, es ir posicionando por balizas, vamos a meternos por este lugar, para que no nos lluevan, aquí estamos protegidos en contra de esos Aomin, aquí sacaron creo que otro Aomin, si no me equivoco es otro Aomin, creo que ya puedo sacar mi Aomin, voy a hacer un poco más de daño, pero vamos a esperar que mis amigos no todos pierdan las balizas, me bajó muchísimo la vida, déjame recuperarme, perdí, perdí un megapio del titán, no pude ni probarlo gente, quedamos, creo que quedamos nada más dos, y son putos titanes los que están aquí volando, aquí abajo creo que quedaba otro, no me di cuenta de este, ya que ya perdí también este robot, pero de eso se trató, más que todo pues me centré en probarlo de la teletransportación, está bastante interesante ese punto de poder teletransportarse en el mapa, hay un punto azul y un punto verde, que significa que pues te vas a llegar a esos lugares dependiendo del color, este titán se cayó y creo que perdió la vida, o pudo volar al final, se acabó la partida ya, ahora sí, fue una derrota gente, pero bueno, probamos el mapa, que era lo que nos importaba, y en lo que pues me llamaba más la atención, nos vemos en un próximo episodio gente, no se te olvide dejar tu grandioso like, si te gusta esta clase de contenidos, nos vemos en un próximo episodio, bye bye. Chau.